¿Qué tal mis amigos de CibarBlog? Reciban un fuerte saludo de su amigo y servidor Alejandro Contreras. Este día traemos un tutorial de cómo poder colocar un vidrio templado correctamente en tu dispositivo. Lo primero que te aconsejo hacer es que vayas a tu lugar de conveniencia y compres el vidrio templado que le quede a tu dispositivo. Eso nos ayudará a que nuestro dispositivo se vea totalmente bonito, presentable, con su mica de cristal, correctamente elegida por nosotros. El primer punto sería poder limpiar con los guaypes o trapitos que trae el vidrio templado en su estuche. Nosotros vamos a agarrarlo y lo vamos a limpiar hasta que no quede ningún rasgo de polvo, de motita o alguna basurita en la pantalla. Vamos a limpiarlo bien como estamos viendo en el video. Esto es bastante sencillo, solo es cuestión de paciencia, de poderlo limpiar bien. Luego vamos a agarrar nuestro vidrio templado, vamos a revisar que no tenga ninguna basurita por ahí. Y vamos a tratar de ponerlo perfectamente centrado, de una manera centrada. Vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a centrarlo bien, evitando que el vidrio templado no quede pando, que quede completamente uniforme, tanto horizontal y verticalmente. Y quiero decirte que eso no tiene la gran ciencia. Una vez nosotros colocamos bien el vidrio templado, como podemos ver en el video, el solo va pegando, el solo va adhiriéndose a la pantalla. Tenemos que fijarnos que al momento de estarlo colocando, todo lo que es, las burbujitas de aire puedan salir. Y de esa manera puedes poder hacer un buen trabajo con los vidrios templados. Esta cosa no cuesta mucho y por eso, como lo está viendo en el video, no soy un experto en esto, pero quisimos traerte este video para que tú puedas ver qué se puede hacer. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento bastante sencillo, que solo tú puedes, media vez tú compres el vidrio templado correcto para tu modelo, entonces podrás ponerlo y colocarlo de la mejor manera. Hasta aquí este video, espero que te haya servido. Cualquier duda, estamos para servirte en los comentarios. Bendiciones. Bendiciones.